Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy vamos a darle mantenimiento a una planta magnífica, ¿no? A una de las plantas que debes tener en tu casa, que es el agua y manto. Ha pasado tiempo, la planta se ha estirado, ha crecido por todos lados, tiene algunas ramas rotas, pero podemos ver que en el centro la planta está rebrotando. Vamos a ayudarla a que la planta crezca mucho más bonita. Y aquí podemos ver que hay partes de la planta que se ha estirado demasiado, ¿no? Y ello ocasiona de que los nutrientes no lleguen hasta esa zona, las hojas sean más débiles, se caigan, ¿no? Las ramas sean mucho más delgadas y los frutos sean diminutos. Así que vamos a iniciar con la poda. Incluso por aquí podemos ver más tomatitos cherries. Ya has visto los vídeos anteriores, tenemos tomatitos cherries por todos lados. Así que comencemos. Vamos a comenzar con la poda. Vamos a mantener la zona del medio, ya que el centro está muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a intentar acá buscar las ramas más bonitas, ¿no? Los brotes nuevos. Y vamos a cortar casi pegado al brote nuevo, ¿no? Que queremos mantener un brote que esté sano. Vamos a separarnos por lo menos un centímetro y vamos a cortar en diagonal. Así vamos a ir podando todas las zonas, ¿no? Podemos ver que aquí está el brote y no está tan pegado, está un centímetro y tampoco está tan alejado, ¿no? Y siempre el corte en diagonal. También vamos a podar las ramas aquí chuecas, ¿no? Torcidas. Y siempre así manteniendo la distancia, ¿no? Siempre buscando los brotes que estén sanos para poder podarlo. Aquí también vamos a podar toda esta rama que ha crecido demasiado, ¿no? Y que hace de que los frutos sean muy pequeños, que no llegue nutriente suficiente hasta esa zona, ¿no? Aquí podemos ver un brote que esté en muy perfecto estado y lo vamos a cortar en diagonal. ¿Por qué cortamos en diagonal? Es porque cuando llueve, no, el agua no se empose ahí, no va a ver el efecto cuchara y no se quede emposado, lo que va a ocasionar que se pudra, que le entre hongos, plagas y todo eso. Vamos a ir retirando todas las ramas torcidas, las ramas podadas. Vamos a darle también su limpieza. Aquí podemos ver que incluso ya está dando floración, ¿no? En la zona acá del centro. Siempre corten en diagonal. Vamos a mantener esos brotes nuevos que han crecido. Y siempre corten en diagonal. Ahora vamos a ver, miren, vamos a retirar las hojas amarillas, ¿no? Hay frutos que se han caído, hay hojas secas. Aquí podemos ver que estuvo dando frutos diminutos, ¿no? Miren, ya está maduradito, pero sí en diminutos. Eso es porque la planta se ha estirado demasiado y los nutrientes no han sido lo suficientes, ¿no? Y le hizo falta una buena poda, una poda de mantenimiento, ¿no? Vamos a ir retirando, limpiando y le vamos a también este sustrato, ¿no? Igual el sustrato se mantiene muy bonito, muy rico, los dedos entran suavecito, pero igual vamos a ir quitándole algunas piedritas, algunas cositas, restos que le haya caído. Lo vamos a dejar limpio de mala hierba, ¿no? Si es que tu planta tiene mala hierba. Y vamos a abonar. Aquí tenemos primero el compost. El compost es un mejorador increíble del sustrato. Es súper ligero, es súper sueltito y abona, aporta nutrientes de maravilla. Luego, por otro lado, tenemos el humus de lombriz, ¿no? Aquí podemos ver el compost, es súper sueltito, muy rico. Y aquí tenemos el humo de lombriz. El humo de lombriz también aporta una infinidad de nutrientes y tiene una cualidad de que ayuda a que retenga la humedad, ¿no? Podemos ver que es más compacto, no es tan suelto como el compost, por eso lo mezclamos, ¿no? Mita a mita para que aporte buena cantidad de nutrientes y las cualidades de cada uno sea aportada al sustrato. Lo vamos a aplicar y después remueva muy bien el sustrato, el abono, ¿no? Sientan esa tierra, tengan contacto con ella, es súper rico. Van a ver que la tierra queda súper sueltita, bien abonada y si pueden, hablen a las plantas, ¿no? Díganle que están súper bonitas y van a crecer muy bonitas, muy hermosas. Esta planta de agua y manto es una maravilla, ¿no? Aquí está Cachuchín, un ayudante destructor y ya luego le vamos a dar un buen riego, ¿no? Ese es principal, un buen riego. Ya cualquier consulta me escriben, pueden consultar, ¿no? Si les ha gustado el video, pues síganos y nos vemos hasta un próximo video. Hasta la próxima. Bye, bye.